Amigos del canal de YouTube de Hamishel Internacional, nueva cantera en las 50 centímetros cúbicos. Vean ustedes, con el número 89 Bruno Mejía, con el número 169 Chiquisito Landeu, Saulo Suárez, mañana, mañana, ahí está, Saulo Suárez con el número 110, Che Chia, con el número 10, Saludos Shen, Ian Ruiz, con el número 18, Ian Ruiz, muy bien, mañana arrancamos con las 65 centímetros cúbicos, primera manga, arrancamos con las 65, Cedric, con el número 16, Saludos Cedric, yeah, Cedric, muy bien, el número 18, directamente desde Cristóbal, 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 número 18, Pedro Merida, Pedrito Merida, con el número 6, y con el número 32, Sanji, Sanji, Jarauco, directamente desde San Timo Perú, con su mecánico, El Gran Camaro, Amigos del Perú, Amigos de Latinoamérica, Seguimos con el semillero, Nacional de Motocross Peruano, Los futuros campeones, Del Perú, En el mundo del motocross, Esto va a ser una batalla infinita, de lo que se va a dar mañana, ya, esto es la primera manga, de la carrera, mañana arranca las 65, los primeros que arrancan serán las 65 mañana, por hoy cierra, aquí, la competencia por hoy, y mañana arrancamos con las 65, de frente a, los mejores 5 pilotos, clasifican, a la gran final, el día, 11 y 12, de diciembre, para la única válida de motocross, nacional, Perú 2021, 2021. Se va a dar la partida, 50 centímetros cúbicos, amigos, Atención Perú, amigos del canal de YouTube, de Javich Internacional, 5 segundos, y se da la partida, y se da la partida, partida feroz, en el suelo, Cedric, Tremendo que hay de Cedric, que vuelve la carrera, amigos, primero, 50 centímetros cúbicos, señoras y señores, aquí, en Chilca, Perú, ahí están arriba, los pilotitos, aquí vienen, a toda velocidad, Bruno Mejía, Salazar, Bruno Mejía, el número 6, Pedrito Medina, al suelo, párate Pedrito, párate chico, ahí está, vamos, ahí está, volverá la carrera Pedrito, continúa, Pedrito, Pedro Medina, Ian Ruiz, con el número 18, Arauco, Cedric atacando, por el otro lado, por el otro lado, Cedric, oh, Cedric, oh, Bruno Mejía, Bruno Mejía, ahí están los guerreritos, corriendo, oh, el 110 a toda velocidad, Mientras tanto, por nuestro lado, el número 18, yeah, el 169, el pequeño Arauco, con el número 32, Ian Ruiz, por el lado derecho, muy bien, Facundo, por detrás, buena carrera, lo que estamos viendo en estos momentos, entrando por, liderando las acciones, Bruno Mejía, Bruno Mejía, Pañalito Sufre, ahí, número 6, Mientras tanto, Pañalito, corriendo como los dioses, vamos, Pañalito, tú puedes, chico, con tranquilidad, con tranquilidad, me parece que es Cedric, vamos a ver de quién se trata, el número 18, levanta los pies Cedric, levanta los pies Cedric, aquí viene Arauco, nuevamente el chiquito, por ahí no Cedric, por la derecha, chicos, este Cedric quiere ir por otro lado del circuito, señoras y señores, Bruno Mejía, aquí viene el 110, aquí viene amigos, en la caída, puede ver una caída en el fondo del circuito, ahí están los papitos, corriendo al rescate de sus pequeñitos, Facundo, Pedro, en el suelo, ahí nuevamente Cedric en el suelo, Pedro, Medina, corriendo como los dioses, pasa por nuestro lado, el número 18, corriendo para la final, estos pilotitos amigos, tercer lugar, Arauco, corriendo como los dioses, el 199, el número 6, Pedro, Medina, Pedrito, Ian Ruiz, ahí está el guerrerito, Ian Ruiz, corriendo como los dioses, Mientras tanto, Bruno Mejía, amo y señor absoluto, del primer lugar, Mientras tanto, Pañalito Chía, viene Pañalito, con su piwi, con paso de guerrero, de gladiador, haciendo un esfuerzo, por dentro, Pañalito, Buen trabajo, aquí lo tenemos, Saulo, grande Saulo, y aparece Pañalito, señoras y señores, por un campito, haciendo historia, vamos, Pañalito Chía, corriendo, haciendo, el esfuerzo necesario, clasificando, a esta hora de la tarde, viene, mientras tanto amigos, hay una lucha, voraz Saulo, y aquí viene Cedric, Cedric viene como los dioses, corriendo con el número 16, puede haber caída, se aparece el número 18, aparece Cedric, por nuestro lado, corriendo Cedric, viene Araujo, el 169, paradito en el estribor, que lucha, lo que estamos viendo, de estos guerreritos, francamente, el esfuerzo, Bruno Mejía, Ian Ruiz, por el lado derecho del circuito, Ian Ruiz, se va Cedric, ahí va corriendo, la mamá, la ayuda, Cedric, luchando en la arena, moviliza, señoras y señores, la bandera amarilla, indicando que pasen por un costado, va su papá a defender, al pequeño Cedric, viene el 110, aquí está, Saulo, uno de los grandes, señoras y señores, piden que no se metan, no se metan, por favor, tranquilo, que se levanten los pilotos, al número 6, aquí lo tenemos, a Pedrito Mejía, con tranquilidad, amigos, en las últimas, viene Danche, en la posición, Danche, que es el segundo, aquí viene el campeoncito, Danche, el hombre de este tipo, potencia absoluta, Danche, se mete por dentro, en la segunda ubicación, el 1.69, corriendo, como los, vaqueros extremos, del oeste, este Danche, el satipeño, Areuco, el número 89, yeah, muy bien, el número 18, Sigue la carrera, Sigue la carrera, Sigue la carrera, en las últimas, vueltas, amigos, por nuestro lado, Champañalita, por favor, no meterse, al circuito, las personas, por favor, los papás, dejar que los pilotos, continúen, para evitar, la descalificación, del caso, viene el número 18, y ocho, y una gran batalla, el Sertín Potra, y aprovecha el Sertipeño, cuando se empotra, amigos, el Sertín, en el duelo, el Pequeño Cedric, la mente, en el duelo, número 89, caídas, y más caídas, del Pequeño Cedric, amigos, Pedro Medina, gíralos, 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 el Pequeño Cedric, se mete, a la bombada, vamos a ver si sale de esas otras, cruza, su gada ya, inteligente, del Pequeño Cedric, cruza bien, el circuito, ahora va a ir, por el que lado va a ir, ojalá se va a ir, por la derecha, pero esta vez, que ahí, va a querer ir, recibiendo la guía, viene por acá, ahora sí, este pilotazo, señoras y señores, ahora sí, se va por la derecha, que bueno, de estos pilotitos, señoras y señores, aquí en Chilca, Perú, para nuestros amigos de, nuestro canal de YouTube, de Javich Internacional, última vuelta, señoras y señores, sigue la batalla, aquí en el circuito, el 1.69, va con dos cuidados, Mientras tanto, Arauco, con el número treinta y dos, Bruno Mejías, y Bruno primero, aplausos, banderas cuadros, señoras y señores, que batalla, Ian Ruiz, se acerca, y los aplausos, por favor, para Ian Ruiz, trabiendo el número 18, Ian Ruiz, sale por acá, hijo, por acá, chico, campeón por acá, por acá, por la izquierda, tremenda carrera amigos, mañana la final, gracias totales amigos, del canal de YouTube, de Javich Internacional, yeah,